Y ahora vamos a seguir por sevillanas y vamos a invitar a un amigo A un amigo que a mí me encanta Que puede preguntarle, a ver cómo está la voz Se ha ido haciendo tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer? Son más complicados, ¿eh? Bueno, nuestro amigo de tantas fiestas, de tantas vivencias Que quiere colaborar con nosotros, porque nosotros somos un pedido De Cabezalubia Cristóbal Venga, Cristóbal, vamos al reto Vamos al reto Hola, estoy querido Gracias Gracias Gracias. 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 De la noche a la mañana, de la noche a la mañana y los ojos traicioneros que como puña le clava, que como puña le clava, se clava, se clava. Voy a olvidarme de ti y aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. Doble la campana, doble, la de los siete metales. La de los siete metales, doble la campana, doble, la de los siete metales y que su sonido rompa el silencio de la tarde. Y el silencio de la tarde, que su sonido despierte y a los duendes en sus calles, que sentados a las otras sueñan con miraturales. Verde luna, gitan a que está aberta, allá en los altos del cielo, y de que guarde su puerta, la chiquilla que cambie. ¡Muchas gracias! Aquí para... ¡Muchas gracias, Gustavo! Bueno, pues, la verdad que ha venido... ¡Gracias, Gustavo! ¡Muchas gracias! Y Lucía, ha tenido el atrevimiento de sacarme a bailar, que yo no bailaba desde chico, Lucía, desde que tú ibas a Rubia no bailaba. Y hemos huerto como 20 años atrás, cuando el Cristo va cantando, el carretto tocando y lo bailando con la Lucy. ¡Muchas gracias, Lucy, corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Iván! Muchas gracias, Luis de holding a quien asarme a bailar. ¡Muchas gracias!